Leo, y voy a iniciar con esto, grábenme muchachos, antes de ir con la mesa de diálogo, ya se está preparando la comunista, perdón, la reina de Xochimilco, Alina Duarte, que hoy no viene de rojo, no sé por qué, algo está pasando, ¿qué está pasando? Ya está el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, y parte fundamental también de este proyecto de Sin Censura TV, mire cómo es Alina Duarte, si viera usted lo que pasa tras bambalinas, se paró para ponerse un saco rojo, le ardió lo que dije y ya sacó el rojo, la querida Alina Duarte, Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández también va a entrar en unos minutos, y desde Mexicali, Baja California, el querido Manuel Ibarra, así que mesa de lujo para cerrar la semana, también recuerde que llega Sócimo Camacho con la mesa de investigación contra líneas sin censura más tarde en este espacio libre como el viento. Ojo con lo que voy a decir, de acuerdo al periódico La Razón, fíjese cómo presento la información, de acuerdo al periódico La Razón, para que luego no me vayan a caer encima, porque anda la perra brava, andan desatados. De acuerdo al periódico La Razón, se cierra la brecha rumbo a la encuesta definitoria de la coalición Juntos Hacemos Historia Morena PT Verde, y estarían en un virtual empate técnico Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el ex secretario de Gobernación. Estas son muy malas noticias para Marcelo Ebrard, pero ahí va. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Gana, señala que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se perfilan para obtener un tercio de los votos cada uno en el proceso interno de Morena, a unos días de que terminen los recorridos de los aspirantes a coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Recuerde que el anuncio se hará el 6 de septiembre. Ante la pregunta de las siguientes personas, ¿quién le gustaría que fuera el candidato a presidente de la República por la coalición Morena PT Verde? El ejercicio arrojó que Claudia Sheinbaum tiene una intención del voto entre la base morenista del 31.2%, mientras que Adán Augusto López Hernández andaría por ahí del 28.3%, es decir, casi en empate, con una diferencia de 2-3 puntos. En el tercer sitio se ubicaría Marcelo Ebrard con el 24.5% de las preferencias. Y después Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. El margen de error de acuerdo a esta encuestadora es de más o menos 3.72%, con un límite de confianza del 99%. Los resultados de la encuesta de Gana destacan que en relación con la anterior correspondiente al 14 de agosto, el ex canciller Marcelo Ebrard andaría ahí en los tres puntos porcentuales para arriba o para abajo entre los indecisos. Y bueno, pues esta es una más de las encuestas rumbo a la buena, a la de Morena y a la de las encuestadoras que fueron elegidas hace unos días y que funcionarán de encuestas Espejo. Por cierto, en sus recorridos, Adán Augusto López Hernández, ahora que anda la perra brava, como le digo, ha sido muy criticado, pero se sostiene. Dice que este arroz ya se coció. Le han señalado que si va a declinar por tal o cual, Corcholata dice, los que vamos ganando no declinamos. Entre otras cosas, esto es lo que dice Adán Augusto López Hernández. La gira lo vimos en Macuspana ante más de 25 mil personas y ahora Chiapas lo despide con más de 50 mil personas. Va a seguir la gran marcha desde el sureste, no tengan duda. ¿Los vientos del sur van a seguir soplando? La gran marcha del sureste, los vientos del sur. Señor Adán, en todo este camino han habido golpes que le han dado a los medios tradicionales a usted y están sacando de contexto algunas cosas. Golpe que no derriba Fortalece. Lo que pasó en Huimanguillo, por ejemplo. Golpe que no derriba Fortalece. Pero además yo le digo una cosa, yo así soy transparente. Bueno, ni modo que yo deje que impunemente me agregue. ¿La gente de Rusia se casó? No, claro que ya está bien cocidito. ¿Quién tiene la gallina? ¿Quién tiene el problema? La gallina la tiene el que no hace bulla porque es suya. Bueno, yo veo una diferencia. ¿El triunfo con usted? No, nosotros vamos a ganarle cuesta. Una vez que no hay negocio, ¿qué hacer con los problemas de Chiapas? Ah, de eso vamos a hablar después porque ahora no se pueden. Hay muchos gallinistas. Bueno, pues ahí están las declaraciones a Dan Augusto López Hernández. Hay que decir que Claudia Sheinbaum cierra sus recorridos en el Monumento a la Revolución mañana aquí en la Ciudad de México. Y el domingo también cierra Dan Augusto López Hernández en el Monumento a la Revolución en esta capital de la República Mexicana.